¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Bueno, hoy vamos a hacer el verdadero pescado frito, como Dios manda. ¿Qué vamos a necesitar? 250 centímetros cúbicos de agua, 125 gramos de harina de maíz, perdón, de harina de trigo, 60 gramos de harina de maíz, esta sí. Un huevo, que vamos a batir, una pizca de sal y medio kilo de pescado magro. Yo acá le puse un chorrito de limón para darle sabor. ¿Saben qué es esto? Esto es una carpa, media carpa, esa que pesqué en Chascomús. Bueno, repartimos con mi viejo. Entonces vamos a prepararlo muy sencillamente. Necesitan un poquito más de harina también, porque los filets que cortamos entre 5 y 6 centímetros de largo, 3 de ancho más o menos, los vamos a pasar por harina. Luego vamos a hacer una mezcla con el agua, la harina, las dos harinas, el huevo y la sal, y un chorrito de limón. Vamos a hacer una mezcla, que ahora les voy a ir mostrando paso a paso, donde vamos a sumergir los filets enharinados y después vamos a mandar directamente al sartén. Vamos al primer paso. Mezclamos las harinas en un bol. Ponemos todo. Harina de maíz. Si quieren ya van mezclando un poco. Y ahora agregamos el agua. Y con esto tenemos que hacer una masa. Mezclamos con un tenedor, evitando que se formen grumos. Muy bien. ¿Y cómo sabemos que está bien nuestra mezcla? Porque tenemos que sumergir el dedo. Eligen un lugar chiquito. Y ven, esto escurre. Ahí lo hacemos escurrir. Y me queda una capa muy fina de la mezcla. Lo que tenemos que hacer ahora es agregar el huevo y la sal. Y después refrigerar. Ya con esto dispuesto, entonces continuamos. Agregamos la sal. Una pizca. Una pizca de sal. Agregamos un chorrito de jugo de limón. Y por último, agregamos el huevo. El huevo batido. Ahí va. Y ahora mezclamos de vuelta. Mezclamos todo. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Muy sencillamente vamos a cubrir con una bolsa. Y vamos a refrigerar por unos 15 minutos aproximadamente. Y mientras esto toma frío, esto se refrigera un poco, en esos 15 minutos vamos a aprovechar a pasar nuestros filetes, en este caso de carpa, ya con la menor cantidad de espinas posibles, casi que no tiene. Ya con todo esto así predispuesto, bueno, vamos a empanar nuestras carpas y después vamos a sumergir en esta mezcla y vamos a freír. ¿Cómo sigue esto? Entonces, bueno, empezamos a poner nuestros filetes de carpa, los enharinamos. Así, apenas. ¿Sí? Los vamos enharinando muy de a poquito. Y los dejamos acá, en el mismo plato. Buena carne, la de la carpa. Apenas. Esto luego lo vamos a sumergir en nuestra mezcla, que ya le falta poquito para terminar de refrigerarse. Y luego, directamente, una vez que lo pasamos por la mezcla que hicimos de las harinas con el huevo y la sal, y el juguito de limón, esto va a ir directamente a un sartén de fuego caliente, 200 grados, y vamos a cocinar de los dos lados hasta que se dore bien de los dos lados. Manos a la obra. Ahora, prendemos, en mi caso, el anafe. Ahí está, fuego alto. Listo. Miren. Acá está el pescado, me pasó por harina, y acá está la mezcla, que ya está un poco refrigerada. Vamos a pasar el pescado por acá y lo mandamos al fuego, ¿sí? Vamos a preparar, entonces, el sartén. Muy bien. Entonces, con la pinza agarramos, sumergimos, bien, bien sumergido. Y ahora, al fuego, ya escurrió bastante. Ahí va. Queda como una especie de buñuelo. Traten de que escurra lo más posible. Y los después lo dan vuelta. Y así vamos trabajando nuestro pescadito. Lo mezcamos bien. Si salpica un poco, si hace explosiones, es porque el pescado tiene agua, entonces, bueno, eso es lo que causa. Pero, con mucho cuidado, lo van cocinando. Hasta que se dore de los dos lados. Así que, por mi parte, los voy a abandonar un ratito, hasta que esté el producto terminado. Bueno, 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 miren cómo ha quedado esto. Un espectáculo. Un espectáculo, miren que ven qué quedó. Tiene ese color doradito. Tiene el pescado. Entonces, ahora lo que nos queda es poner el limón. Y a probarlo nomás. Bueno, buen apetit. Espero que lo disfruten. Pero, en la muy buena receta, queda muy rico, crocante. Y dar para ponerle mucho limón. Gracias. 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 Gracias.